Buenas noches queridos amigos de fanáticos de PES de la edición de los equipos clásicos y de los uniformes retro. Este es el tercer vídeo de la serie en la cual estamos aprendiendo a hacer estos uniformes retro que hemos venido mostrando. Ya entendimos el concepto del ID del equipo, pasamos luego por el tema de lo que son el licenciamiento o la licencia de un equipo en la base de datos de PES y vamos ya directamente a lo que es el kit server para poder generar estos uniformes. Vamos a trabajar con el Milan, que el Milan aquí estoy trabajando en los informes en estos momentos, entonces me ocurrió que sería buena idea hacerlo. Ya estoy terminando este uniforme, el segundo uniforme de Milan. La idea es poner este uniforme que es el uniforme con el que Milan le ganó la final de la Champions al Barcelona en el año 1994. Ahí puse un error a propósito para después mostrarle cómo se ponen esos números en la parte trasera, el apellido a los jugadores y lo que queramos ponerle, si queremos ponerle número en el pecho o número en la pantaloneta. Lo primero que tenemos que entender es que necesitamos tener las siguientes herramientas, lo que es el kit estudio, para algo, una cosita que necesitamos ahí, el paint.net para la edición y el PES Explorer para poder convertir los archivos de archivos de imagen a este text, que es el formato de imagen que lee PES, pero que no es editable por los software que conozco por lo menos yo. Entonces el paint.net sí es capaz de editar DDS. Vamos enseguida, les explico, básicamente son uniformes por kit server. Kit server nos da mejores opciones y más opciones que la edición interna del juego. Los que ya tienen kit server, pues conocen kit server es un módulo y que trae una cantidad de uniformes organizados por carpetas y dependiendo después del parque que tengan, así será la cantidad de uniformes. Kit server trabaja de esta manera, como está de un server, los uniformes están mapeados con el ID del equipo y la ruta donde está el uniforme. En mi caso, los uniformes, el uniforme del Milan yo lo tengo metido en la carpeta Special FIFA UEFA Clásico Milan y el ID del Milan es el 200, entonces la estructura que necesitamos darle al mapeo de kit server es 200 que es Milan, coma, espacio, abro comillas, la ruta y la carpeta es Special FIFA UEFA Clásico Milan. Esta Special FIFA UEFA Clásico Milan. Vamos al uniforme 2, que es el que estamos creando. Esto es lo que nos vamos a encontrar en cualquier carpeta. En la carpeta de los uniformes vamos a encontrar los uniformes que queramos meter. G son de portero, P son de jugador. Yo quiero meter un G1, G2, dos uniformes de portero y cuatro de jugador. El primero, el segundo y un quinto y un sexto, porque el cuarto y el quinto los tengo en el juego ya creados con el editor del juego y quedaron muy chévere. Y no lo voy a cambiar porque no son retro, son más actuales y no necesito pantalonetas cortas ni ceñidas al cuerpo ni nada por eso, ni nada del estilo. Esto es solamente si queremos algo retro, algo años 80, años 70, años 90, con principios del 2000. Vale, entonces nos vamos a P2. Esto es lo que nos vamos a encontrar en cualquiera de las carpetas de kit server, porque es más, podemos copiar y pegar de cualquier equipo. Vamos a coger aquí Celta de Vigo, vamos aquí al P2 de Celta de Vigo, que es lo que nos encontramos. Un archivo de texto que es el que con el que configuramos el uniforme, que les mostraré que tiene ahora, y los archivos de texturas en formato FTX. Vamos a devolvernos a la... Ustedes pueden hacer un copiar y pegar tranquilamente y después cambiarle los nombres. Pueden poner el nombre que ustedes quieran aquí. Yo prefiero organizarlos tal cual vienen en kit server, que es tal cual la estructura como vienen en PES. Y les explico fácilmente aquí. Ahora vamos a las herramientas que vamos a usar. Ya podemos cerrar acá. El PES Explorer, ¿para qué? Para poder convertir estos FTX a un formato DBS. Aquí hay un... Este que dice nueva fuente, es como voy a corregir la fuente del uniforme del equipo, para ponerla roja y tipo clásica de esa época. Pero ahora sí vamos al CES Explorer y lo que necesitamos del CES Explorer es el FTX Converter. Si tienen otro programa que convierte de FTX a DBS y de DBS a FTX, pueden usarlo. Yo prefiero este. Yo probé varios y me gustó más este. Entonces vamos a convertir de FTX a DBS. Le damos aquí arriba. Vamos a la carpeta donde tenemos los uniformes que vamos a convertir, que vamos a editar, que es el del DLAN. Entonces nos vamos tan, 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 y convertimos esto. Estos archivos, los FTX. Cerramos aquí. Yo lo doy aquí para que genere un error incierto, porque este programa a veces molesta para cerrarse. Y miren que ya al lado de cada archivo apareció la textura editable. Verán que hay uno que dice 2473. Este es el error que yo lo generé a propósito para que saliera ese número blanco que no coincide con el... Y este es el que vamos a ponerle, pero le voy a mostrar cómo crearlo. Vamos a lo primero. El archivo configurador. El archivo configurador, no se metan con él porque es más fácil editarlo dentro del juego a través del módulo de KikServer. Lo que sí necesitan editar acá es esto. Y es que, váyanse a Textures Files, que es de dónde él va a sacar las texturas que le va a pegar a ese uniforme que vimos. Y lo que vimos son estos archivos. El U200, que es el uniforme, media, pantaloneta y todo eso. El back number file 2473, que es el error que genere a propósito para que saliera el número este blanco, que no es el número que vamos a usar en realidad. Y el número en la pierna, que sería el leg, que es este de acá. No tengo el name. Se lo podemos poner. El name U200P2. Vamos a ponerlo aquí. U200P2 vaya name. El mismo nombre que está allá. Para que nos aparezca el nombre. Igual se lo voy a quitar porque ese uniforme, en la vida real, no tiene nombre en la parte trasera. Perdón que cerré ahí. Lo otro importante de revisar en este archivo config, que lo pueden hacer aquí y lo pueden hacer también dentro del juego, pero es más fácil hacerlo aquí. es el código del color. Para el código del color es simple. El kit de estudio tiene una herramienta, se va a ubicación del archivo, tiene el JCPicker. Lo único que hacen con el JCPicker es pasar el scroll por encima del color que quieren coger. Y le dan al X y él le da el código. Aquí no se alcanza a ver porque tengo la pantalla reescalada a 4K y se está muy chiquito, pero ahí está. Y me dice que es FFSS. Entonces simplemente, y sigue de pronto que necesitamos el negro de aquí. Mira, le damos aquí al X. Qué pena. Al X y me dice que el negro es el color 021, 021, 21, 21, 21. Ahí lo dejamos. Podemos escogerle. Aquí podemos copiar y pegar. Podemos pegar acá. ¿Cómo es la camisa del Milan? Es blanca. Vamos a ponerla que tenga las dos ventanitas aquí abiertas. ¿Cómo es la segundo color de la camisa? Blanca. ¿Cómo es la camisa que queremos si los jugadores se van a poner una camisa debajo? Queremos que sea blanca, que no queremos que sea un carnaval. La pantaloneta es blanca, entonces también es el mismo color y las medias son blancas. Si fuera otro color, pues simplemente lo cogemos. Si queremos que sea negro, entonces le damos aquí y el color negro y cogemos y copiamos. Que la camisa debajo de la camisa del jugador sea negra, pues simplemente cambiamos el color. La verdad, como el color es blanco, lo dejamos blanco. Y abajo en la última, la penúltima línea, están el unicolor.bin. Este unicolor.bin también deben tener el color de la camisa, sobre todo, para que no se confunda, para que el algoritmo del juego entienda que la camisa es blanca o es una camisa clara y no te ponga a jugar con dos equipos de camisa clara o el árbitro con una camisa clara que se confunda. Después de que ya tengan esto claro, eso es solo copiar, pegar, copiar, pegar. Súper sencillo. Ya pueden cerrar aquí. Pueden aquí cerrar el jpiker. Ya tienen los colores. Y vamos a mostrarles cómo se editan las cosas. Ustedes pueden editar con el frame.net. Si yo quiero ponerle una X aquí a este uniforme porque se me da la gana de ponerle una X horrible o unas bolas aquí. Asquerosas. Simplemente le doy guardar al dbs. No lo cierro porque el paint.net tiene esa ventaja. Tú puedes hacer muchas ediciones y después deshacer, deshacer y llegar hasta el comienzo del archivo. Me encanta eso del paint.net. Entonces lo único que tenemos que hacer es para que salga en ese botón de X horrible que hicimos ahí, nos vamos. Sabemos que P lo que entiende son archivos ftex. Entonces tenemos que reemplazar este ftex con este cambio. Ya tenemos el cambio guardado. Vamos a las herramientas, al ftex converter. Esta vez vamos a convertir desde ese ftex que es al revés. Vamos aquí abajo y le decimos que nos convierta este uniforme. Ya nos lo convirtió. Vamos al juego y nos damos cuenta. que pena que se salió. Vamos al juego y nos damos cuenta. Inicialmente no lo carga, pero no sale. Le vuelve a meter el uniforme y ya lo carga. Y nos damos cuenta que a ese uniforme le salió ese maravilloso garabato ahí. Esa cosa horrible. Entonces ya nos dimos cuenta que sí funciona. Funciona la edición que hagamos con cualquier editor de imagen. Le podemos poner lo que nos dé la gana al uniforme ahí. Bueno, nos vamos aquí al, vamos a darle deshacer a esa porquería que le hicimos al uniforme guardar. Y ahora hacemos otra vez la conversión. ¿Qué les voy a mostrar? Cómo hacer los números clásicos, las fuentes clásicas. Les voy a enseñar rápidamente. Digamos que ustedes tienen esta fuentecita que es la que no estamos usando. Las fuentes en PES vienen en un archivo de imagen que tiene este tamaño. Las fuentes no, el número trasero. 24 de 2048 píxeles por 256. Y tiene una posición específica en esa imagen. Una posición específica. Entonces lo que hacemos es que creamos un archivo nuevo y fácil. Le damos un archivo de 2048 por 512. ¿Para qué? Para que sea del doble del tamaño. Y entonces en ese archivo pegamos, copiamos, pegamos este. Y de pronto queremos pegar, hacer otro de internet. Pues en internet solamente lo que tenemos que hacer es buscar números de camisas clásicas. Aquí podemos encontrar, escribimos, ponemos números de camisas clásico vector. Y nos salen una cantidad de números en vectores. No es fácil. Simplemente tomamos cualquiera. Digamos estos que están aquí. Copiar. Vamos a paint.net. Hacemos un archivo nuevo. Este archivo de pronto no tiene el tamaño correspondiente. No importa. Cogemos lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos son los números. Los copiamos. Vamos acá. Un archivo nuevo. Solamente son números. Igual. No importa. Los pegamos. Y necesitamos que queden como esos PNG que son archivos que son como transparentes. Entonces le decimos aquí al magic. Al magic pen. Que nos borre todo lo demás que no sea el número. También borramos lo del centro. Oye. Ya tenemos eso. ¿Y qué tenemos en el campo nosotros? Los numeritos. Solamente los numeritos. Los tomamos. Los copiamos. Y nos vamos al archivo donde nos hicimos el doble. Ponemos aquí. Los arrastramos. Y los estiramos hasta que nos den un tamaño más o menos similar al que ya tenemos. Y nos quedó así. Nos quedaron así. Perfecto. Ya tienen un tamaño más o menos similar. Con el magic pen. Cogemos. Tocamos aquí. Borramos el resto de cosas. Y lo único que tenemos que hacer es alinear. Alinear el 1 con el 1. El 2 con el 2. El 3 con el 3. El 4 con el 4. El 0 con el 0. Alinearlos así en vertical. Listo. Después que los alineemos ya. Y podemos cambiarle el color. Por ejemplo. Podemos coger. Si yo quiero que ese man sea rojo. Entonces lo cogemos. Le damos aquí. Vamos a cambiar a rojo. Perdón. Vamos a cambiar a rojo. Entonces le damos pa y lo ponemos rojo. Y así hacemos los cambios que nos dé nuestra regalada gana como decimos por ahí. Ahora les voy a mostrar. Vamos a cerrar todo esto. Les voy a mostrar ya unos números adelantados. Que es ya el número que le vamos a poner a la camisa del Milan. Vamos a cerrar este que es el que tiene ahora mismo. Vamos a poner el número que vamos a poner. El que vamos a usar. Y el que vamos a usar es este. El que está arriba. Y lo que les decía yo. Lo dejé sin terminar para mostrarles que es lo que se hace. Pues sí. Cogemos ese 9. Lo movemos. Lo alineamos. Todos los demás números están alineados ya previamente. Para no demorarme tanto en el video. Y por si queda largo. Y le damos el color. Tomamos aquí la herramienta. Está aquí. Y le damos el color respectivo. Ahí me toca darle zoom porque no me va a ser fácil hacerlo así. Listo. Y que vamos a hacer entonces. Vamos a copiar pues los números que ya nos quedaron. Los que nos gustaron. Esto de aquí lo que ya creamos. Control C. Archivo nuevo. 2048x256. Y lo pegamos. Si quieren lo estiramos para que ocupe todo el espacio. O le borramos lo que todavía esté en blanco. Si somos observadores en la parte de abajo. Ahí lo giré. Si somos observadores todavía en la partecita más baja. Hay un espacio que no está borrado. Tienen que tener cuidado con eso. Lo pillen con el mágico. Pum. Le van borrar. Listo. Ya. Archivo. Guardar como. Superficie DDS. Vamos a guardar encima del que ya tenemos hecho. Con el nombre. Importante que esté guardado en DTX5. Listo. Cerramos. Esto no lo guardamos. Lo dejamos así. Y aquí está. Ya lo tenemos ahí. Simplemente lo que tenemos que hacer es convertir este archivo a FTEX. ¿Cómo lo hacemos otra vez? Con este programa. Vamos a lo que le hicimos anteriormente. Vamos a convertir DDS a FTEX. Por eso lo vamos a ir en la parte de abajo. Y convertimos estos archivos. Y en un informe. FTEX. Yo tenía un error creado a propósito. Les dije ahorita. Vamos a cerrar aquí. El error lo tengo creado a propósito. Y era que estaba usando el número 2473 para mostrarle el cambio. Lo único que tienen que hacer es seleccionar el correcto. El correcto es el 200. 0200. Va. Guardar. Cerramos acá. Listo. Vámonos al juego. Qué horrible. Ya le debe cambiar a estar bien. Ya le borramos todo eso. Está perfecto. El número no cambió. Bueno, ahora miramos para que cambie. Le voy a mostrar las opciones. Ahora aquí cuando nos movamos las opciones cambia porque ahí se actualiza ya en el juego el archivo de texto que es config. La opción es que tenemos acá. Tenemos opciones de hacer cosas más interesantes que en el editor del juego original. Y es que con Kickserver, con barra espaciadora, entramos al menú de Kickserver. Arriba podemos ver las teclas con las que podemos movernos. Si le damos a la tecla número 2, entramos al editor de Kickserver del uniforme. Y aquí tenemos muchas cosas para editar. Como que podemos cambiar las mangas de la camisa. Ahí cambian las mangas. Se cortan un poquito. Podemos cambiar. Podemos cambiar también. Nos movemos con el página arriba, página abajo. Podemos cambiar el collar. Por ejemplo, ahí tenemos el 66, que no es el correspondiente a este. Creo que se parece más al 8. A diferencia de que en el juego tenemos nada más 13 tipos de cuello. Acá tenemos 135. Ponemos el 8, que creo que es el más parecido. Por ejemplo, en este tight, una opción que no aparece dentro del juego. Podemos poner las camisas pegaditas al cuerpo. Holgadas. Pegaditas, holgadas. Esta gente juega con la camisa más holgadita. No pegadita al cuerpo. Pegadita al cuerpo más de los años 80 y 70. Y también podemos cambiar la posición del número y las otras opciones que tenemos dentro del juego. Vamos a elegirlo aquí. Ah, qué pena, me cambié uniforme. Y bueno, ya cuando empecé a moverme ahí, ya él actualizó. Y ahí está. El número rojo. Tal cual. Si mueven ese Y, por ejemplo, donde estoy ahora mismo en la opción, pueden bajar el número. Hacer lo que se baje. Hacer lo que suba. Hacer lo que baja. Hacer lo que suba. Y mover lo que ustedes quieran. Lo importante es que ya tienen ese uniforme creado. Y así pueden crear, si ya tienen los equipos licenciados, pueden crear más uniformes. Por ejemplo, ya yo acá tengo Alemania clásica. Un uniforme en el mundial del 90. Con el número del mundial del 90. La pantalabita corta. Argentina clásico también. Con el mundial del 86. Camisa pegadita al cuerpo. Como saben, lo real que se ve Maradona. Con esa camiseta pegada al cuerpo y la pantalabita corta. Bueno, se ve espectacular. Y la que más me gusta, pues, la de mi país. La de Colombia. La de Colombia clásica. Con Faustino Asprie. El tren Valencia de adelante. Camisa Umbro. Número Umbro. De esa época. Ese simbolito no lo traía. Ese bolito se lo puse yo. Me pareció que se le veía chévere ese simbolito abajo de la marca Umbro. Y ahí está. Así pueden crear los uniformes y dejar volar su imaginación y crear los uniformes que quieran. Espero que les haya gustado el video. Espero que les haya gustado el tutorial. Si necesitan profundizar más, me avisan. Me escriben por ahí. Me escriben ahí en el video lo que les interese. De fondo, si no entienden algo o quieren profundizar en algo, yo estoy disponible para crear más contenido. Si quieren ver otra cosa, quieren aprender a hacer otra cosa, me avisan. Pueden ver los otros videos si quieren aprender con temas de las cámaras, temas de la iluminación, me avisan y yo les voy pasando los tutoriales. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.